de los centros educativos. ...contra el virus del papiloma humano de 10 a 14 años. Esto es promovido por la dirección del área de salud y los distintos distritos. Mario Tumín, nuestro corresponsal con nosotros para más detalles. Adelante. En la escuela número uno del municipio de San Sebastián, Retaluleo, conocido como en el sector Doña Úrsula, se ha llevado a cabo el lanzamiento de la jornada de desparasitación dirigida a escolares de 6 a 14 años. También una jornada de vacunación, según lo que han dado a conocer las autoridades de salud. En este caso, pues, esto es organizado por la dirección departamental de salud y también los diferentes distritos. Vamos a escuchar a Elmer Rodas, que nos amplía detalles al respecto de la actividad desarrollada. Pues, agradecerles por la presencia aquí en esta escuela número uno de San Sebastián, en la cual, pues, a nivel del municipio tenemos un programado de desparasitación de 6 mil 51 y en esta escuela, que es la más grande, son 800. El día de hoy, pues, el Ministerio de Salud, pues, hace un lanzamiento a nivel nacional y nosotros lo estamos haciendo aquí a nivel de este municipio. Tenemos programado Desparasitar 6 mil 51 y el eslogan de esta campaña es para aprovechar tu alimentación, apoyemos la desparasitación. Está dirigido a escolares de establecimientos públicos y privados de 6 a 14 años, del 1 de febrero al 29. Todo el mes de febrero se va a estar haciendo la primera campaña de desparasitación, que se hacen dos al año, y el objetivo es para que todos los niños, pues, no tengan parásitos y aprovechen su alimentación. ¿Cuál es el mal que provoca cuando un niño tiene parásitos? Pues, a veces tiene dolor de estómago, no tiene ganas de comer, este, no se le quedan las tareas y eso provoca mucha anemia. ¿Y cuáles son las medidas preventivas que se deben de haber las manos con agua y jabón para evitar todos esos parásitos y tomar la pastilla cada seis meses? Según se tiene entendido de parte de las autoridades de salud, estas acciones, pues, se tienen como objetivo poder brindarle una buena salud a los niños para que a la hora de ingerir los alimentos sean bien aprovechados. Con imágenes de Adán Tumín, reportó Mario Tumín. Muchas gracias, Mario Tumín, por la información. Allí están las imágenes y parte también de los niños y niñas que serán beneficiados con esta jornada de vacunación para poder prevenir, por supuesto, múltiples enfermedades. Allí ellos se han preparado prácticamente con cartas, con carteles, en donde agradecen en determinado punto ser ese establecimiento el que inicie con esta jornada de vacunación, que contempla directamente entre niños de ocho hasta los 14 años en las diferentes especialidades de vacunas para poder prevenir las enfermedades que ellos, pues, están también al filo de poder ser contagiados. Vamos a marcar una pausa y volvemos con más detalles para que usted conozca aquí en TN23 lo que sucede en Guatemala y en el mundo.